1, 2 y 3 ¡Acción! Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Elsa y bienvenidos a mi canal ¡Tiriririri! Hoy vengo a hacer un... ¿Quién es más probable? ¿Qué? O preguntas Con mis amigos, bueno, sí, preguntas Ahora os presento a quienes son cada uno Ellos van a utilizar el móvil con sus nombres Bueno, con el nombre de cada uno de nosotros Y yo voy a utilizar una pizarra Porque estoy grabando... Porque estoy grabando con el móvil Ah, vale, venga, presento Alifia ¡Ay, vaya puta cerda! ¡Ah! ¡Qué mala pizarra! ¡Puta cerda! Garro Clara o Aka, Clara Usue, Ángela Y Sandra la... Y Elsa Que no pone nada, pero bueno, te imagino No os olvidéis de darle a like y activar la campanita Y suscribiros a nuestro canal A su canal Propin, esto va para ti Alberto, te queremos Alberto, te queremos un beso Primera pregunta, la escribiré por aquí ¿Quién liga más? Espera, espera Vale, ya está Espera, espera Sí, está... Espera, espera ¿Cómo es que... ¿Cómo que... ¿Cómo que perdón? ¿Cómo que perdón? Elsa, Elsa Elsa con experiencia Elsa, Elsa, Elsa ¿Se verá? Que vaya a Dios y lo vea ¿Quién es más probable que acabe de prostituta o prostituto o como se diga? Pero no duda Ya, no, ya... Es que Clara... Bueno, pues nada... O Clara O Clara ¿Quién es más probable que acabe de coma etílico? Carol, Carol que no le gusta a Carolina Hola, Carol Y hola, Palo Y hola, Palo Palo, mamami O sea, aquí te lo... Ay, que me he dado con la pizarra No, nada, nada, Carol Carol, Carol Cabrona ¿Quién es más probable que ponga los cuernos? A la one, a la two y a la three ¿Quién es más probable que acabe debajo de un puente? Vale, tía Venga Sandra, le estoy viendo a puta cerda Esto le ha puesto pues no poneste a sí misma ¿Sabes? Bueno, es Sandra o Clara Ay, se me ha ido un poco a lo menos detrás Hay más Sandra que caras, jodeos Vale, primero te voy a enseñar aquí Esto es una caricatura excelente Tienen que adivinar quién es ¿Vale? Preparados ¿Listos? ¡Ya! Ushue ¿Qué tiene en mi cabeza? Es esa ¡Es la Ushie! Es que no sé dibujar Pero bueno, mira Se nota ¡Ay! ¿Qué borrón los vistes con una teca? Pero se nota que las gafas De la Ushie Mira, está perfectamente Identificado Con sus cosas ¿Quién es más probable que se líe con el exnovio De una amiga? Que por no ponerse a ella misma Lo ha hecho Está Por no ponerse a ella misma Lo ha hecho N o N o ¿Tatú? No, un tatú que te hemos puesto todos ¿Quién es más probable que tenga novio o novia antes? Una, dos y tres ¡Ay, calla, calla! Espera, es que no puedo con el retalón ¡Oh! Cuando no sabéis qué poner Ponéis Ushue, ¿sabes? Literal Garro, garro Es que vamos ¡Claro! Ahora lo cortas No pasa nada Nada, cortamos Elsa del futuro Te lo corta ¿Quién es más? ¡Salido! A la una, y a la dos y a la tres O esta, o esta ¿Alicia de qué? ¿Alicia de qué? Garro Con Alicia un poco, ¿eh? A Lidia ¡Pícala, eh! ¡Pícala! ¡Es una pájara pinta! ¡Es una pájara pinta, eh! ¡Lo es! ¿Me ha picado aquí un picatel? ¡A mí también en el pie! Aquí pican en los pies En mi casa siempre pican en los pies, tía ¡Que es un bicho! ¿Quién es más probable que se me encima borracho? Una, dos y tres ¿Garro de qué? Yo me me haría encima Yo me me haría encima ¿Quién es más...? ¡Uy! ¿Por qué he hecho así? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable que haga un trío antes? Una Una, dos y tres ¡Ala! ¡Me gusta a mí misma! Sí, positivo A ver, yo depende De con quién Pero en unos años, mamá En la noche de bodas, ¿ok? Tita y dache ¡Tita y dache! ¿Quién es más probable que se quede embarazada? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Una! ¡Dos y tres! Yo he puesto solo que... ¡Hola mamá! ¿Qué tal? ¡Garro de qué? ¡Garro de qué? ¡Garro de qué! A las 1, a las 2 y a las 3 No sé Lo has hecho solo por joder Porque todo el mundo sabe que yo es la última Mamá nada, eh, nada No se habla que me he puesto a vivir Hostia, espera, yo también Es que yo he puesto a Clara ya No, no, nada, nada, esa, esa ¿Eh? Ahora que habíamos las tornas Besos, besos Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Dadle a like si queréis, suscribíos si queréis Comentar si queréis, todo eso si queréis Activar la campanita Propin Activar la campanita Y bueno, pues hasta el próximo vídeo ¡Chao!